Bien, bien, le di a Nicolás de Francesco tu trofeo. Buenísimo, él lo veo acá, porque yo entreno acá. Pero estábamos acá recién. Sí, pero se habrá ido, no lo encontré. No importa, igual yo hago unas tomas, viste, de acá del lugar y... Está ahí y... Y sentamos. Nico, Nico. No vamos allí, vamos. Mirá. Qué gusto verte. En el cuartito de atrás... Buenas tardes. En el cuartito de atrás está tu trofeo que me dio recién Carolina. Eso me dijo, por eso... Ahora que te veo, pensé que te había sido, no te había visto. Lo guardé en el cuartito de atrás, donde están los corralitos. No importa, me lo dan en cualquier momento. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Vos? ¿Estás temprano o viniste ahora? Vino a la una y media, creo. Dos, no sé qué hora, no. Muy bien. Esto es un record, eh. Sí, hay mucha gente. Es un record. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Muy contento de que estén entrenadores, que yo tuve hace cinco años atrás. Mirá, Melina. Y Nico está también, pero se fue... Ah, Marzumian no vino, ¿no? ¿Quién? Irina. Sí. ¿No hay chicos de Ballester y eso? No sé, pero Irina no la vi nunca. Nico está por ahí, pero se fue a boludear con la chica con la que está. Ah. Ah, bueno. Este, ahora capaz que lo veo. Voy a seguir filmando. Dale. Tenemos una arena de seis años que juega. Me la mostrás cuando quieras. Mirá, ahora estoy haciendo unas tomas así, tranquilos, de las mesas, los chicos, toda esta gente nueva que me da una felicidad que el tenis de mesa haya. Sí, sí, sí. Yo le decía a Gustavo, mirá, Gustavo, ¿qué te parece si le hago una entrevista a la gente que no conoce el ambiente? Porque ese día me nombró a Cruz, pero, digo, él sabe lo que es el tenis de mesa y lo que está. Sí, no, no. Entonces, digo, decime, ¿más gente se ve en el tenis de mesa? ¿Se ven más seguidores? ¿Ahora te estás preguntando? Se ven muchos más seguidores. Se ven. Y aparte de los jugadores. Y lo bueno es que creció más el interescuela que lo que está creciendo, por ejemplo, el TNT, ¿no? ¿Quiere decir que, bueno, son chicos que tienen que estar empujando para arriba? Yo lo que hablo es del acompañamiento del chico, no solamente del chico en sí, porque hay grandes que quizás de 12, 13 que vienen solos, ¿o no? Sí. ¿Te encontrás con eso? O están siempre dependiendo del entrenador. El entrenador, sí. Yo si no los traigo no viene, el papá no los lleva, ¿viste? Claro. Yo me pagué un remis, 110 pesos me salió. Lo pagué yo y vinimos en un auto, en mi auto y en un remis. Le dije al remis, seguime. Yo soy de Alcina, ¿viste? No. Y entonces, este... O sea que se vinieron en... Bueno. Tengo un amigo que tiene una camioneta, ¿viste? Con un ocho asiento, pero me la presta. Pero justo este fin de semana no la tenía para, no me la podía prestar. La fundió cuando fue a ver al Indio el año pasado en noviembre, ¿viste? Y le está haciendo el motor todavía. Cuando la tenga, me la va a prestar. Entonces ahí tengo una camioneta con ocho asientos para meter gente. Pero hoy no tenía nada y tuve que pedir un remis. Y si no, le digo a los padres... Los padres vienen una vez, pero ocho veces al año... No, me imagino. Tal cual. Por eso yo quería enfocar al seguimiento del chico en sí. O sea, el acompañamiento del entrenador es fundamental. El entrenador es fundamental. Que dura el trabajo del entrenador. Sí. Que no es solamente decirle al chico, pegale de esta forma, pegale de esta otra, ¿no? No, no, no. Levantale el ánimo y todo. No, no. Felicitaciones. Capaz lo de mi opinión no es totalmente imparcial porque soy entrenador, ¿entendés? Tienes que preguntarle más a otros. Y bueno, le voy a preguntar a mi compadre ahora. Nos vemos. Dale.